Hola amigos, hoy vamos a hablar del cambio de hábitat en los Fragmipedium. Estas plantas son de origen andino, colombiano. Son plantas que se encuentran al lado de las fuentes de agua. Estas plantas las teníamos en este mismo, en un invernadero de clima medio, entre 17 y 22 grados, y estaban en un lugar muy iluminado. Ahora, cuando las veíamos, el indicador de alerta era que todas las plantas tenían un color muy amarillento, donde el resto de las plantas estaba de muy buen color. Eso nos dio un indicador de cambiarlas de lugar. Buscamos el lugar ideal para ellas, con menos luz, y estas plantas es increíble el cambio que tuvimos en solo 20 días. Estas plantas, como ustedes pueden ver, este era el color original, donde todas las plantas estaban de este color. Y ya estamos viendo, usted me va a decir, imposible que en 20 días logramos esto. Pues sí, señor. En 20 días estamos viendo estos cambios. Nosotros estamos maravillados, porque mire los cambios y los resultados que vamos a tener en muy poco tiempo. Aquí tenemos especies espectaculares como este Fragmipedium grande, que en alguna exposición salió una vez a Cali y tuvo unos premios FCC, o sea, un First Class Certificate por la Asociación Americana de la AOS. Aquí tenemos otro Fragmipedium, que es un híbrido de Coaki por BCI muy especial, porque el Fragmipedium Coaki, que es de origen peruano, es un Fragmipedium que cambió todos los estándares de calidad del Fragmipedium, porque son flores que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros de diámetro. Entonces, aquí los estoy invitando a que entiendan el lenguaje de las plantas y que cuando ven que una planta no está bien ubicada porque su color no es bonito, porque no florece casi, porque es demasiado verde. Por ejemplo, una planta que sea muy verde oscura, quiere decir que esa planta está pidiendo un poquito más de luz, porque cuando las plantas son verdes oscuras, no florecen casi. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias!